¿Qué momento nos regaló el equipo Ra Ra Ra, integrado por seis mujeres rarámuris en la carrera de Speed Project? La información es de Minelia Taide y Norma Ponce. Las mujeres rarámuris volvieron a hacer historia luego de correr de Los Ángeles a Las Vegas. La hazaña se dio dentro de la competencia denominada The Speed Project, el cual consistió en recorrer 540 kilómetros en modalidad de relevos hasta llegar a su destino, Las Vegas. Durante la competencia se enfrentaron a una serie de obstáculos como los ásperos terrenos hasta climas intensos. La carrera comenzó desde el Muelle de Santa Mónica en California hasta la emblemática entrada a Las Vegas, Nevada. Las seis mujeres demostraron su resiliencia en un tiempo de 52 horas y 540 kilómetros recorridos. Estas mujeres son ultramaratonistas, maestras, madres de familia y un sinónimo de fortaleza. Lograron superar todo obstáculo para cerrar la prueba, a tal punto que dos de ellas al cruzar la meta rompieron en llanto. Incluso antes de la competencia buscaban recaudar fondos para la prueba. La meta, 500 mil pesos. No obstante, la ayuda solo llegó a los 234 mil pesos. Pese a esto, no se detuvieron. Hola, presidente, ¿cómo está? Pues finalmente lo logramos. Ya cruzamos esa meta que por mucho tiempo teníamos planeado. Las corredoras fueron unas guerreras, son unas guerreras, están felices. Y pues nada, agradecerle, presidente, todo el apoyo que recibimos de parte del gobierno municipal de Huachochi para que esto se cumpliera. Verónica Palma, Ulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Nava, Rosa Para y Argelia Orpinel le mostraron al mundo la fuerza femenina de una comunidad muy vulnerable en México. Ellas saben que sin importar los obstáculos se llegan a lograr grandes metas. Con información de Norma Ponce, Minelia Taide.